El Hospital Militar Central podrá hacer telemedicina y teletriage gracias al 5G de Movistar Empresas por medio de un trolley con el cual se hará acompañamiento virtual a pacientes ingresados en la UCCOVID de la institución. Vamos a contar con un trolley que está monitorizando permanentemente los pacientes y que va a facilitar la atención de los interconsultantes, el compartir esa atención que se está brindando para los estudiantes y residentes que no entran a estas unidades. El trolley se conectará a la red 5G y permitirá monitorear en tiempo real a los usuarios a través de cámaras de videoconferencia instaladas en las salas que transmitirán a consultorios para atención remota. Pero eso no es todo. Con esta innovación tecnológica se podrá realizar teletriage para usuarios que se encuentren en los establecimientos de sanidad de las fuerzas militares, ubicados en el norte, sur y suroccidente de la capital del país, agilizando los procesos internos y optimizando los traslados en ambulancia al clasificarse del nivel de urgencia previamente y de manera remota. El país viene avanzando de manera acelerada a mejorar la conectividad. Tecnologías como la fibra o 5G favorecen el desarrollo de soluciones digitales, que es lo que nos permite avanzar en la digitalización. El servicio instalado consiste en una red privada 5G exclusiva para ELOMIL, con un nodo outdoor 3,5 GHz, además de un core con plataforma video, un trolley móvil, equipos de videoconferencia y salas para que los médicos puedan realizarlas. Esto es la tecnología al servicio de la salud, gracias a la alianza entre el Hospital Militar Central y Movistar Impresas.